Y desde el Cusco, aquí está el Grupo Verano, en el norte, centro de su patria querida. Y desde el Cusco, aquí está el Grupo Verano, en el norte, centro de su patria querida. Y desde el Cusco, aquí está el Grupo Verano, en el norte, centro de su patria querida. Y desde el Cusco, aquí está el Grupo Verano, en el norte, centro de su patria querida. Y ya me estás engañando. Ojos azules no llores, no llores cariño de mi alma. Tú me juraste quererme, quererme toda la vida. Tú han pasado ni tres días, tú ya me estás engañando. Tú han pasado ni tres días, tú ya me estás engañando. Tú han pasado ni tres días, tú ya me estás engañando.